A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo A Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy bien amigos Ya estamos de regreso aquí en Auto Estéreo Y pues ya hablamos del Focus La conclusión es Es un gran coche Sobre todo en mi muy particular Punto de vista, el hatchback Manejo Terminados, etc Yo no sé cómo le hace Ford Pero el coche viene de Alemania Es decir, no sé cómo le hace Ford Para vender aquí Un coche importado De allá y ganar dinero, tal vez no gane Tal vez hasta pierda Puede ser Porque las cosas Las marcas en algunas ocasiones Sé que es difícil para la mayoría del público entenderlo Pero necesitan tener presencia en determinados segmentos Porque tienen proyectos futuros Porque son segmentos en los que siempre van a estar Y si en un determinado momento no hay una producción X suficiente De dónde sería lo ideal para traerlo aquí Es decir, Estados Unidos Por ejemplo Si en Estados Unidos la demanda local es mucho mayor Pueden buscar en otro lugar Afortunadamente nos tocó el producto que viene de Alemania Y no sé si sea por eso o no Pero el coche se siente extremadamente sólido No le suena nada Nada, nada, nada Bien, agradable Sigue siendo bonito Muy bonito Suena y suena bien Suena bien Se conecta muy bien Muy fácil A los dispositivos A mi me encanta Si, es un gran coche Cuesta 270 No, un poquito más Esa versión que tienes La Sport Cuesta 280 Algo así 270 279 O algo Es 280 No pude revisar De todo modo no se me hizo Ahorita checamos Pero no El coche está adentro Del valor que recibes Si Por lo que pagas Si Se me hace perfectamente justo Si, mira Cuesta lo mismo que una ix35 básica Y el Focus te da mucho más Que una ix35 básica Te da más potencia Te da mejores terminados Te da más velocidad Más estabilidad Te da un espacio Te da un espacio similar Lo único que no te da Es garantía de 5 años Si Pero fuera de eso La gente compra la ix35 Porque es camioneta Puro y simple Fíjate que El primer mes de ventas De Hyundai En México Ix35 es Hyundai Por si ya no está Muy familiarizado Con los nombres Si, si, si Que bueno Es la camioneta Si Vendieron 700 vehículos Un poco más de 700 vehículos En el primer mes Con 8 distribuidores No No, mucho menos Bueno Funcionando con que 3 o 4 Exacto Algo así con 5 Creo Pero muy poquitos Creo que eran los dos De la Ciudad de México De Monterrey No sé El de León Pero incluso los de Guadalajara Sin funcionar Ya están vendiendo Si, si yo sé Estaban vendiendo Antes de abrirse Ahora ya están Prácticamente abiertos Los dos Y Vendieron La expectativa Yo platiqué Con uno de los distribuidores No hace mucho La expectativa Es que La mezcla De ventas De Hyundai Fuera El Gran Ideas Tendría 40% Y Repartido 30-30 Entre IX35 Y Elantra Pero El que más vendió Fue la IX35 Si, por la troca Vendió 5 unidades más Que el Gran Ideas Y el Elantra También vendió O sea De hecho La mezcla Está prácticamente 33% Para cada uno O sea Es muy pareja Yo creo que la va a romper Hyundai ¿Cómo? ¿Va a romper qué? La va a romper bien Ah Cuando tienes un gran éxito Cuando tienes mucho éxito Por ejemplo Un muy buen jugador Llega y la rompe Entonces Rompe la progenitora De los adversarios Exactamente Es lo que va a hacer Más o menos Más o menos Yo creo que ya está empezando No, por eso 700 coches El primer año Y las agencias Perdón El primer mes Y los distribuidores La mitad En obra Gris Así es Y ya vendiendo Así es Ahora Ahí yo creo que La gran preocupación O sea Hay varias marcas Preocupadas Obviamente Por Hyundai La que más debería Preocuparse Es Honda Si Toyota Empezó a bajar precios Hace un rato Viendo que Los precios De Hyundai Venían Muy agresivos Entonces Toyota Bajo precios De Algunos modelos De la avanza Bajo precios Del Yaris Del Yaris Bajo precios Del Prius Muy buen precios Del Yaris Si así es Entonces 169 Si no me equivoco El primer Honda Bajo precios Solo del Fit El nuevo Fit Tiene un precio De 10% Menor Que el anterior Y es un gran Coche O sea Es el mejor Del segmento Vale mucho La pena Gran auto El Fit Pero es solo La versión Básica O sea La versión Más cara Ya cuesta 240 mil Pesos Por dios 240 mil Pesos Yo me compro Un Elantra O un Corolla Que tiene Más potencia Que tiene Más bolsas De aire Que no tendrá Más equipo Pero son coches De nivel superior Si Sobre todo El Corolla Sobre todo El Corolla Bueno El Elantra Está igual Pero Corolla Con Trafit Nunca te imaginarías No Así es Así es Ponerlos En una misma Decisión Y ahora el precio Te lo permite Sin ninguna bronca Y ahí es donde Entra la bronca Del coche Que traigo ahorita Que es el Honda City Si ese coche En mi muy particular Opinión Es así O sea Honda Buscó la receta Perfecta Para perder Así es Como hago un coche Que no va a funcionar O sea Que si va a funcionar Ahora En este momento Los distribuidores Vendedores de Honda Que me están escuchando Se están carcajeando De mi Porque en este momento El coche se vende mucho Si Claro Es la novedad No va a durar mucho Esa es la mala noticia Porque no va a durar mucho Primero porque El coche fue lanzado En mayo Como modelo 2014 Cuando todo el mundo Ya está vendiendo 2015 Que significa eso O sea Honda no lo Honda no es tonta Pues O sea No lo hizo Con Cual es la forma Más grande De perderlo O sea Lo hizo probablemente Porque el 2015 De verdad Va a ser distinto Al de ahora Puede ser Cuáles podrían ser Las diferencias La primera Y principal Ojalá y sea El nuevo motor El motor que usa El Fit El Fit Tiene 130 caballos Contra los mismos 118 de toda la vida Del City Luego El City Cambia a una caja CVT Que CVT Debe significar Algo así como Casi vomito De tedio No Iba a pensar en algo Ahorita así rápido Pero no Ya está complicado Ganarte eso Es más o menos eso ¿Por qué no nos mandan Las personas que nos están Escuchando su Su acrónimo de CVT? Exacto Por favor A ver Mándenos algo de CVT Sí Sugieranos Buenos acrónimos Yo voto por Casi vomito de tedio Es aburridísima La caja Luego El coche Empieza En 219 mil pesos Mucho dinero Cuando empezó Había una promoción De Corolla Que lo compraba Por 222 O sea 3 mil pesos más El Focus Cuatro puertas El primero Manual Cuesta 239 mil pesos Bueno Pero Ya son 20 mil pesos 20 mil pesos Es mucho dinero Para el Que apenas está llegando Para 220 Pero Y 20 Luego de repente No 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 Pero espérame O sea Las grandes ventajas Las grandes virtudes Del City O las virtudes Más cacareadas Por Honda En el nuevo City Vienen del tablo ende 70 mil pesos Los Maduro